Música Luz sin poquera Na mi rol no quiste enro Y lo quiste en a Levo a plomise y por el tiki sin mi Wara la caipkatim la yakam Yolukim leki basilipsore Anta plom Por peles Sungi Un poquera Miluklukam beklon Montenaypia Kire la caipkatim la yakam Kam kisim kol peles mulitaka Levo a bilong nibu Na mi tingimbek Minona plusimu Un poquera Un poquera Miluklukam beklon Montenaypia Kire la caipkatim la yakam Kam kisim kol peles mulitaka Levo a bilong nibu Na mi tingimbek Minona plusimu Poquera Luz in poquera Na mi rol no quiste enro Milong istrena Levo a bilong nibu Levo a bilong nibu Levo a bilong nibu Yolukim leki basilipsore Antabrum Antabrum Pol peles Sungi Un poquera Miluklukam beklon Montenaypia Kire la caipkatim la yakam Kam kisim kol peles mulitaka Levo a bilong nibu Na mi tingimbek Minona plusimu Poquera Levo a bilong nibu Na mi tingimbek Minona plusimu Poquera Luz in poquera Luz in poquera Mi loka Irola 没有 Nibu Na mi tingimu precum Minona plusimu Minona plusimu Minona plusimu Bekliko Levo a bilong nibu Luz in poquera Levo a bilong nibu Mo quede ¡Suscríbete!